Muchas gracias, Laura. Desde luego, nuestra próxima invitada no necesita presentación. Su nombre es más que habitual en las principales producciones de República Dominicana y su rostro trasciende todos los escenarios que conquista. Se está convirtiendo, desde luego, en todo un ícono del cine de República Dominicana y hoy hemos decidido sacarla de la gran pantalla y traerla aquí, a la butaca del espectador. Buenos días, Nasla. ¿Cómo estás? Qué bella introducción, por favor. Qué regalo tan lindo. No mereces menos, Nasla. ¿Cómo te sientes en la butaca del espectador, al otro lado de la pantalla? Tú sabes que yo me siento una espectadora, honestamente te lo digo. Por más que yo trabaje para que la persona o el público lo disfrute, al final yo termino haciendo mi trabajo siempre pensando en el público. Yo siempre, antes de hacer algo, trato de colocarme aquí y pensar y preguntarme qué estaría esperando el espectador del trabajo. Así que yo diría que me siento cómoda en este lugar que es donde arranca casi todo el proceso creativo. Qué bueno. Sí. Hoy es un día muy especial, Nasla, además, porque esta noche son los soberanos y te enfrentas a un nuevo desafío. ¿Cómo te lo tomas? Pues me lo tomo con toda la mejor energía del mundo. Es una premiación que es el evento más importante del arte, de la cultura, del entretenimiento de este país. Y que yo sea la anfitriona de estos premios tan importantes para mí es realmente un gran privilegio. O sea, habiendo tantas personas que puedan tener esta capacidad de llevar esta presentación, que me tomen en cuenta este año es un gol para mí, honestamente. Y antes, recuerda que yo empecé más como presentadora de televisión. Vamos a volver a esas raíces porque, Nasla, tú te defines como presentadora, comunicadora, actriz, ahora productora. Pero yo quiero saber cómo llegaste, pero para eso vamos a empezar, por esas raíces, por ese principio. ¿Cómo empezaste, Nasla? Comencé haciéndole los números musicales a mis padres cuando yo era niña. Ahí yo creo que comenzó todo. Yo siento que el inicio mío estuvo en reconocer cuál era mi verdadera pasión muy temprano. Eso de disfrutar cada cosa que hacía para mi familia, para mis amigos, para el colegio, para los actos patrióticos de la escuela, me fue formando poco a poco. El escenario estaba ya ahí. Sí, lo estaba. El dejarme explorar desde adolescente, desde que terminé el colegio, ir probando, explorando este mundo del entretenimiento, se me dio de manera muy natural y siempre apoyada. Empecé como presentadora en programitas de mi pueblo, o sea, de San Francisco de Macorís, en un canal por cable, hablándole a la comunidad. Y así fui levantando perdaño por perdaño los sueños que tengo. Llegué a Televisión Nacional, conocí una gran figura que me sirvió como un tío protector, que es Jochi Santos, que yo le agradezco a la vida, que realmente mi primera experiencia en Televisión Nacional haya sido a través de él, porque llegué a los abrazos de un señor respetuoso, disciplinado, que me enseñó, que me dio ver cuál era ese trasfondo detrás del entretenimiento con respecto a la disciplina laboral, a la puntualidad, al respeto al compañero. Yo le agradezco mucho a la vida haber empezado mi carrera laboral nacionalmente ahí. Y háblame después de Jochi, porque luego a partir del momento de Televisión ya saltas a teatro, a otra serie de escenarios. Pero tú siempre en Asla, hablando de sueños y pasión, ¿siempre supiste que querías ser actriz? O eso, como tú dices, era una cosa natural que fue surgiendo. Sí, yo, actuar era lo mío. De hecho, recuerdo que así, vuelvo otra vez a la niña, cuando hacíamos juegos, yo siempre trataba de interpretar algo, siempre me disfrazaba de algo, porque siempre sentía que era en lo que yo quería disfrutar el tiempo. Repasando tu trayectoria, hemos pasado la televisión, teatro, cine. A mí me surge la duda, Anasla, de en qué momento dejas la fase o la faceta de ser el talento para coger las riendas y decir, ahora soy la empresaria. Todo surge del hambre de mostrar las cosas de las que yo disfruto, cosas de las que puedo ser capaz de hacer. Tú sabes que ser talento en un programa de televisión te limita de las exigencias o necesidades de ese programa de televisión. Y no significa que esté mal, significa que tú estás cumpliendo una función para la cual se te contrata. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo tengo nuevas inquietudes, tengo curiosidades, tengo ganas de explorar el arte de otra forma. Entonces, ahí comienzo a hurgar y a explorar en otros mundos porque quería entregar más. Y yo creo que fue el hambre, justamente, no quedarme en la zona de confort. Me encanta eso de, Anasla, de salir de la zona de confort. Nosotros en el Women's Leadership Summit estamos trabajando el concepto de game changing, de cambiar las reglas de juego. Y desde luego tú eres un perfecto ejemplo de ese cambiar las reglas de juego e ir un paso adelante. Tu industria, desde luego, también se está alzando en favor del empoderamiento femenino. ¿Y cuál es tu posición al respecto? Con respecto al empoderamiento femenino, tengo la misma posición que el empoderamiento del ser humano. Estamos viviendo ahora mismo un momento muy importante con respecto a esto de empoderamiento de género. Porque hay unos parámetros y unos patrones que la sociedad nos ha vendido durante todos estos años, estamos hablando de siglos, que nos han vendido unos patrones de normales dentro de la sociedad donde la mujer tiene unas devaluaciones con respecto a su capacidad. Y eso es normal. Cuando pasa este quiebre de empoderamiento de la mujer en sectores de exposición pública, como el cine, como políticamente también, nos hace llevar esa enseñanza y ese quiebre a las otras zonas laborales y verlo como una referencia. Entonces yo siento que estos momentos cruciales que estamos viviendo ahora como sociedad mundialmente son perfectamente necesarios para crear esta nueva conciencia. Y en eso estamos, en esa batalla, Nasha. ¿Y cuál es el papel más difícil que tú crees que te toca representar? ¿El de actriz, el de empresaria, el de mujer? Sí, mira, el de mujer siempre será el más difícil por todo lo que nos hace ser mujeres. Esta intuición mezclada con esta capacidad observadora y al mismo tiempo con no perder lo emocional, no dejar lo emocional a un lado. Pero sí te puedo decir que como profesional, entre actuar y producir o ser empresaria, ser empresaria tiene más desafíos para mí. Cacique Films, desde luego, es tu apuesta empresarial, que no va a ser la única, seguro que no. No, no, no. Y desde luego tienes una gran trayectoria por delante y eres el claro ejemplo, Nasha, de que el talento se trabaja, el talento se entrena. Por eso, en esta trayectoria, en esta carrera de fondo, ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos y cómo has conseguido avanzarlos? Los mayores obstáculos los he puesto yo. Las preocupaciones, el pesimismo, pero que es normal en todo ser humano. Cuando arranca un proyecto, cuando deja muchas cosas detrás y arranca un camino nuevo, tú sabes que siempre te van a acompañar los miedos, las inseguridades, la mirada competitiva con el otro compañero. Todas esas cosas son necesarias en un momento, pero son obstáculos y son nubecitas negras que vienen a plantarse encima de ti en el momento más creativo, en el momento más bonito. Yo creo que el obstáculo más grande me lo pongo yo. Y en el lado contrario, Nasla, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio? Ver proyectos terminados. Sí, porque cuando lanzamos Cacique Films, lanzamos Cacique con el primer proyecto Rainbow, que tardó tres años y medio en desarrollarse. Ver un producto terminado, un producto que lo soñaste por mucho tiempo, pero que cada día te acerca al final, al final y al final. Hace como un hijo. Ay, entregar eso, pero que también no es solamente por entregarlo y ya, es entregarlo para realmente también dedicarte emocionalmente a otras cosas también. Es cerrar esos capítulos necesarios para tú darle espacio a otros sueños, espacio a otros desafíos, a otras ambiciones. Te veo que tienes un montón de planes en marcha. Adelántame algunos de esos planes. ¿Cuáles son esos sueños de futuro? ¿En qué estás ahora involucrada? Como tengo muchas ramas, estoy en el tema de la interpretación, actuando, que siempre estará, y siempre trataré de hacer una lectura tomando en cuenta el respeto al espectador, saber los papeles que necesito en la carrera en el momento. O sea, yo antes, tú sabes que cuando uno comienza una carrera de actriz, tú agarras todas las oportunidades, pero cuando tú tienes la fortuna de encontrar opciones de trabajo y de estar en la mente de los productores, ya tú tienes que tomar también, no solamente una responsabilidad, no solo por el tema de quiero hacer películas, sino qué películas voy a hacer. Tengo la ambición, tengo el sueño de poder internacionalizar mi carrera como actriz, de alguna forma, no tiene que ser yéndome del país. O sea, puede ser hacer una colaboración con una película que tal vez venga a rodar aquí, con extranjeros, o yo en una película extranjera, en un aporte especial, no importa qué. Lo importante es por lo menos tener un pie en otro mercado, europeo o latino o estadounidense, no importa, o sea, todo lo que sea que sea bienvenido para acá. Y ya como empresaria es seguir incubando proyectos interesantes y como marca, tengo una idea, quiero potenciar la idea de hacer un producto, un producto que consumo y que la gente sabe, obviamente que consumo y que quiero hacer un laboratorio para ver si puedo yo misma producir ese producto. Vamos a ver, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. En eso estoy. Lo que sí te puedo adelantar es que si lo logro, sería con todas las reglas del juego. O sea, vean, hasta que vas a tener lo mejor de todos los mundos, no te vas a quedar con ninguno. Ojalá. Lo mejor de todos. Sí. Hay muchas mujeres seguro que te están escuchando y que te visualizan como desde luego un modelo a seguir, un ejemplo de superación. ¿Qué les dices a todas esas seguidoras? Que disfruten el camino, que no le dé miedo sacar un pie de la caja. Hay algo en ti, es una corazonada, es cuando se te eriza la piel cuando piensas en esa idea, es ese corazón latir fuerte cuando sabes que si te va bien, te irá muy bien. Entonces, confía un poquito más en ti. O sea, es quitarle el miedo al cambio. Y tan simple como eso. Es lo que yo he hecho. No es la verdad absoluta. Por ahí le puede funcionar a unos, le puede funcionar a otros, pero para mí honestamente te lo digo, que lo que más me ha funcionado es derribar el miedo. Y el miedo está aquí y aquí. Y ya. Bueno, Nasa, con este poderoso mensaje, de verdad, nos lo guardamos. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Deseamos todos los éxitos que seguro que los vas a tener. Y estaremos muy pendientes de todos y cada uno de ellos. Y yo de ustedes. Y yo de ustedes también. Y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Y muchísimas gracias por incluirme en este maravilloso trabajo. El honor es nuestro. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias.